Hola, soy Alfredo Carrato, jefe de servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Me dedico a investigar sobre cáncer de páncreas, una terrible enfermedad. Llevo muchos años trabajando, pero voy a dejarlo. Solo por un día, el 5 de noviembre, voy a correr la carrera de las ciudades contra el cáncer de páncreas. Una carrera cuyos fondos están destinados íntegramente a financiar proyectos de investigación para ganarle terreno a esta terrible enfermedad. Colabora con nosotros. Ven y corre con nosotros el 5 de noviembre contra el cáncer de páncreas. Gracias por ver el video.